Hola, buenas noches, bienvenidos a LAM. Ya sabemos que hoy Ángel no iba a venir porque tenía el casamiento de Lizy. Para mí es un programa difícil, yo soy amiga personal de Jay. Gracias Nancy Duré, hoy está de Angelita invitada. Nazarena, vos sos más amiga que yo de Jay. Antes quiero aclarar que nosotros hace dos días que viene el rumor de esta presunta denuncia, que hasta ese momento era una presunta denuncia, porque Lucas se presentó en el programa de Karina Masoco, nos quedamos todos helados, habló de un conductor de Telefe, que estaba actualmente, que canta, todo el mundo empezó a hablar de Jay Mamón. Yo en ese momento no le escribí ni le pregunté porque tenía miedo. No es fácil, a partir de lo de Marcelo Coraza todo esto empezó a crecer. La gente nos preguntaba en redes, nos bardeaba y todos salimos a buscar, como dijo Jorge Real en el informe, hasta que no aparece la denuncia y el nombre y el apellido es un rumor y a veces hay gente que miente. En este caso Lucas obviamente no mintió, la denuncia de Lucas es muy dura y a pesar de que somos amigos de Jay y que lo queremos mucho, nos tenemos que meter en el tema. No sé cómo estás vos, Nazarena, yo estoy muy angustiada. Yo estoy choqueadísima, yo lo quiero mucho. Yo lo quiero mucho a Jay, lo quiero mucho de verdad. Desde sus comienzos, como la rema con su familia, como es con su mamá, con su papá, lo quiero mucho. Lo que la rema para estar donde está, el domingo yo la escribí, yo festejando el éxito de Morphe y enterarme de una cosa así es tremenda. Es muy doloroso. ¿Qué te pasó cuando viste la denuncia? No lo he podido creer, no estoy... Le crees a la víctima, obviamente. Estoy choqueada, Yanina, estoy choqueada. Necesito escuchar a Jay. Bueno, yo hablé hoy con Jay. Lo necesito, de verdad. Yo entiendo y creo que Jay tendría que hablar y salir públicamente a hablar porque no es lo mismo un comunicado en Twitter y en redes como el que largó hoy, que si quieren, es muy frío, si quieren lo podemos ver. No está preparado todavía para salir a hablar. No, Nazarena, vos estabas desde ayer así. Sí, claro. Te remaste al aire porque ya llegaste llorando ayer porque se sabía del rumor y Nasa me dijo. Es muy triste, no me quiero imaginar la familia lo que debes sentir porque de verdad cuando uno quiere mucho, mucho a una persona, enterarte de una cosa así es tremenda. Yo no tuve, no pude ni escribirle. Yo sí la escribí esta mañana, como sabía que tenía que hacer el programa. No sabía si me iba a contestar, tardó un rato, fue muy escueto. Me pidió que no diga que hablé con él, pero yo tengo la obligación de contarlo porque esto me parece una situación súper delicada. Él no me negó los hechos, me dijo que lo conocía, pero que él no era menor. Es lo único que me dijo. Yo le dije, deberías salir a hablar. En ese momento le pregunté qué iba a pasar con él. Me dijo que estaba muy deprimido, que estaban preparando el comunicado. Cuando yo hablé con él era hoy a la mañana. Me dijo que estaba todo el mundo escribiéndole. Ahí empecé a escribirle a Jessica y a toda la gente de Telefe. Quiero decir que en el piso también nos acompañan, perdón, Cristian Poletti, abogado penalista, y Fede Popgold, que hace periodismo en redes. Y vos le hiciste una nota muy buena, que ahora vamos a hablar de eso, a Lucas Benvenuto, el chico que denuncia a Jay Mamón. Disculpen que no los presenté, pero hoy es un día difícil. Presentar este tema de un amigo es complicadísimo. ¿Vos sabés qué? Yo tengo una linda relación con Jay y siempre, en verdad que ha sido más tuitera y todo, y siempre jorvamos y hablamos en inglés, escrito como se pronuncia y demás. Y no me animé a escribirle. Tengo que decir que fui muy cobarde en el sentido de que no sé qué decirle. ¿Entendés? Yo no le dije nada. Uno no sabe dónde pararse, porque estas cosas... No, yo sí sé dónde pararme, yo me paro del lado de la víctima. Sí, yo también. El abuso del menor no es perdonable para... Eso lo tenemos todos clarísimos. Y eso es lo que duele. Yo creo que es algo que si se comprueba es tan imperdonable, que eso es lo que hace que duela tanto. Pero yo, ¿qué están teniendo ustedes? El que tienen generalmente las personas... Porque esto es lo que yo insisto todo el tiempo, el abusador, el maltratador, no tienen un cartel, no es que vos los identificás. Es una persona que está al lado tuyo, que va a tu casa, que come con tus hijos y que de repente te encontrarás con esto. No estoy diciendo que ya sea culpable, tiene una denuncia, que prescribió y bueno, eso veremos si se reactiva o no se reactiva, la justicia dirá. Pero lo que sucede es esto que le está pasando a ustedes dos. Es decir, un amigo con el que compartías cosas todos los días, de repente te enterás que puertas adentro de su casa hacía cosas que no te imaginabas. Pero un amigo, buen tipo. Porque cuando vos conoces a una persona y lo conoces, ¿cómo es con su padre? ¿Cómo es esto? Vos decís, qué buen pibe, qué luchador, buen pibe en todos los sentidos. Y eso es lo que te shockea que vos decís... Que tal vez a nivel sexual tampoco lo conocemos, o no lo conocen ni la familia, porque tal vez es otra faceta. La verdad es que a mí Jay una vez me escribió cuando estaba en Carlos Paz con mis amigos de combate, que son todos unos potros divinos, éramos más chicos, todos mayores de edad. Y Jay me escribió y me dijo, che, me recopan tus amigos. Le digo, sí, obvio, y vamos a ir a este boliche y nos encontramos. Mis amigos son heteros, como que no le dieron bola, pero él re respetuoso, igualmente se reía del tema. Bueno, yo realmente no tengo nada para decir. Por eso lo que quiero decir es que él, súper respetuoso, nunca hizo una de más, se reían del tema, como que nunca ni cruzó un límite. Entonces lo quiero decir porque tuve re buena experiencia, también me sorprendió esto. Bueno, yo también tengo que decir que igual con esto no lo estamos defendiendo. No, obvio, no. Estamos contando quién es Jay para nosotros, por eso para mí esto es muy duro. Como entiendo la gente que habla bien de Marcelo Coraza, porque vos no te imaginás. Igual hay una diferencia, que ahora vamos a hablar con el abogado. Marcelo Coraza sería parte de una banda de trata y de pedofilia, y acá hay un hecho aislado, el único, por ahora, de este chico que denuncia a Jay. El único punto es que este chico que denuncia, denuncia dos abusos enteros, y es que sí fueron comprobados por la justicia. Sí, este chico no es mentiroso, sí. No es un loquito que sale a denunciar. Exactamente. Y tiene una historia de vida muy dura. Una historia muy dura. ¿Por qué lo sobrese? Justamente por el tema de la prescripción, porque si bien está la ley Piazza, que dice que a partir de los 18 años empezaría a correr. Pero esa ley es posterior. La ley salió en el 2015 y estos son hechos del 2009. Con eso se afirme, de hecho, tenemos los documentos. Sí, acá lo tenemos y lo vamos a ir leyendo de a poco. Claro, la sentencia es firme. Obviamente, yo también soy amiga de Jay y es muy choqueante todo, es muy difícil. Muy. Yo le hablé, no me contestó, pero le dije que era toda esta locura y saber quién era su abogado, después obviamente me enteró del comunicado que él había emitido en sus redes sociales. Bueno, quiero volver un toque al comunicado, así lo leemos, porque él a su vez va a denunciar a este chico por una presunta extorsión. Exactamente, eso es importante. Empezamos con el comunicado, así nos vamos ordenando y nos vamos metiendo en los temas. Va a ser un programa un poco desordenada. Tenemos como, yo estoy al lado de la víctima, pero los sentimientos son muy encontrados y es muy difícil. Una cosa es hablar de coraza y otra cosa es hablar de alguien que uno quiera. No es fácil. Es valiente del lado de ustedes también, con la amistad que tienen, decir, estoy al lado de la víctima. ¿Sabés qué? Yo soy tan fuerte en mi opinión siempre que no me voy a hacer la boluda nunca. Y cuando me ha tocado en mi vida personal, siempre di la cara, la cara hay que darla y yo no trabajo de amiga. Esto es periodismo, estamos acá y si estamos siempre defendiendo a la víctima, esto es lo que corresponde. Claro, lo que está bien está bien y lo que está mal está mal.